Hola amigos que tal sean bienvenidos una última vez más a vagar conmigo aquí entre historias este lugar dedicado a descubrir estos libros que aún no sabemos que nos encantarán en este vídeo les voy a traer varias recomendaciones para estos libros que desean leer en el próximo año 2022 no sólo son recomendaciones mías también son recomendaciones de personas que he conocido a lo largo de este año dentro de la comunidad de lectores y por supuesto por qué no dentro de la comunidad que también se dedica a hacer contenido no sólo aquí en youtube también nos tenemos en instagram y en tiktok así que si ya estás listo comencemos voy a comenzar dándote mis tres recomendaciones de libros para este año 2022 ya quiero que empiece ya quiero que empiece traté de elegir libros variados libros que quizá aún no contamos con reseña en el canal pero que he tenido la oportunidad de leer y por supuesto que de cierta forma me han marcado me han movido sentimientos y más adelante mis amigos y compañeros dentro de esta comunidad de lectores harán también sus tres principales recomendaciones hay recomendaciones muy variadas así que yo que tú me quedaba hasta el final de este vídeo para anotar estos títulos que estoy seguro marcarán por lo menos un poquito este año que se viene mi primera recomendación justamente es kitchen es un libro escrito por banana yoshimoto la verdad fue uno de los primeros libros que me incitó a leer un poco más sobre pues lecturas no tan populares no tan comerciales justamente kitchen es la primera novela de esta autora y aquí nos vamos a topar con una chica la cual pierde a su abuela y le deja prácticamente la casa y ya está sola se siente un poco perdida el único lugar en el que más o menos se encuentra consuelo es la cocina y tú dirás oye qué raro ¿por qué la cocina? bueno así es la narrativa no te voy a decir un poco más ya tú lo irás descubriendo pero es aquí donde uno de sus conocidos decide ir a visitarla y proponerle ir a su casa para que conozca así a su mamá y por supuesto no se sienta tan solita es aquí donde nuestra protagonista descubrirá ciertas cosas raras dentro de esta familia pero que banana hace que... bueno banana yoshimoto hace que se sienta muy natural que se sienta muy poético es un libro bastante cortito si te das cuenta incluso en esta edición de tus quest tiene dos narrativas la primera justamente es kitchen que a la vez se divide en otros libros en sí es kitchen y luna llena y de ahí nos vamos con moonlight shadow la cual es otra narrativa muy muy cortita si te das cuenta pero que pertenece también a esta autora son narraciones que te puedes echar en menos de un día narraciones que te van a hacer viajar a este mundo, a esta época y que te van a hacer entender un poco la pluma que banana yoshimoto tiene para nosotros recientemente he visto un libro de ella en todas las librerías a las que he ido así que estoy muy ansioso por poder obtenerlo sin embargo si buscas algo diferente y ameno de leer y del cual puedas presumir kitchen es para ti ahora si lo que tú buscas es un poquito de fantasía pero no quieres entrar a fantasía tan épica como por ejemplo Brandon Sanderson o quizá alguna de las muchas que hemos tenido aquí en el canal yo te recomendaría iniciar con la historia interminable libro que es muy sonado, libro que fue muy aclamado muchos han visto la película pero realmente no todos han leído esta historia si tú no has tenido la oportunidad de leer la historia interminable ¿a qué estás esperando? es la historia de fantasía más pura que he conocido hasta el día de hoy y vaya que ya hemos leído bastantes historias en el canal así que no te la puedes perder es un poquito más anchito que el libro que te acabo de mostrar pero estoy seguro que te gustará y aunado a eso si quieres puedes ver primero la película y de ahí el libro o primero el libro y después la película aunque yo no te lo recomiendo porque vas a terminar odiando la película lo cual no es bueno y creo que estoy hablando muy rápido espero le des una oportunidad a esta gran historia yo creo que es un muy buen inicio para personas que nunca se han dado el tiempo de leer un libro completo y el que sea fantasía, el que sea la historia interminable y que seguro creas que es para niños no tienen nada que ver pues te aseguro muchas de las personas que se dicen conocer sobre fantasía nunca han leído la historia interminable es un muy muy buen pilar para comenzar tus lecturas de este año 2022 aquí justamente nos vamos a topar con Bastian el cual descubre la historia interminable y se adentra dentro de sus mágicas hojas la historia está narrada a varias tintas yo sé que quizá no me entiendas tendrás que descubrirlo cuando puedas leer este libro pero es algo muy bonito es algo muy mágico y estoy súper seguro que lo disfrutarás muchísimo el último libro que te voy a recomendar es un libro pues bastante curioso se llama Bastian con Gracia este librito salió hace no mucho y justamente decidí leerlo porque trata temas bastante delicados bueno no delicados pero sí difíciles de decir digo véanme a mí estoy como blablabla y no puedo decirles bien de qué va el libro porque realmente esa es la sorpresa simplemente con ver la portada pueden darse una idea de qué va esta narrativa justamente aquí tenemos a Grayson el cual tiene 12 años y bueno está solo en casa él pierde a sus padres y tiene que irse a vivir con sus tíos sin embargo algo lo empieza a congojar y yo creo que ese algo es algo muy mágico algo que quizá muchas personas llegan a pasar y no estoy hablando que precisamente con la misma problemática pero sí de esta forma en la que uno mismo se va encasillando y se va poniendo estos tipos de barreras para pues en general no sacar el tema a flote es un libro igual que te puedes leer en un día yo decidí dos días para más o menos disfrutar la historia pero es algo muy ameno es una lectura muy ágil una lectura que te pone a pensar muchas cosas y que te recalco yo creo que independientemente del tema de este libro es muy importante que te des cuenta como es que a veces las personas desde pequeñas se encasillan, se encierran para no decir o hacer esas cosas que tanto les gustan y que por supuesto no hieren a nadie lo cual es importante si buscas una historia que te llegue al corazón y que te ponga a pensar muchas muchas cosas no precisamente para ir al tianguis porque quiero pensar cosas pero pues sí que te ponga a pensar que te ponga a razonar de una forma muy amena Grayson con gracia es para ti en este año 2022 así mis tres recomendaciones vamos con las siguientes de nuestros compañeros hola amigos mi nombre es Laura Aliva y me pueden encontrar de la misma forma acá en YouTube el día de hoy vine a invadir el canal de Jorge para hacerles tres recomendaciones parte de las mejores lecturas que tuve este 2021 y voy a empezar con una educación de Tarahuezobe en este caso nos encontramos con una autobiografía en la que la autora nos cuenta como ella y su familia pertenecen a los mormones fundamentalistas y como las adversidades a las cuales tiene que enfrentarse a partir de que recién a los 16 años accede a una educación convencional y ya se debate mucho entre aquellas cosas aprendidas entre aquellas cosas que le habían enseñado desde pequeña y aquellas cosas que está aprendiendo ya recién a partir de esa educación convencional nos muestra la resiliencia de una persona para salir adelante y más que nada nos muestra la importancia de la educación como la educación puede cambiar mentes y puede cambiarnos en muchos sentidos más que nada para mejorar y para tener esa empatía por cosas que no comprendemos e incluso por cosas que están en nuestro alrededor y son parte de nuestro día es un libro excelente ¡Cállese y tome mi dinero! el siguiente libro que les quiero recomendar es Los muchachos del zinc de Svetlana Aleksevich jamás me voy a cansar de recomendar a esta autora y en este caso nos encontramos con un ensayo que recopila testimonios de personas que participaron dentro de la guerra de Afganistán entre los años 1979 y 1989 esta guerra es uno de los grandes antecedentes para lo que hoy por hoy se vive en el Medio Oriente y justamente puedo decir que dentro de estos testimonios nos encontramos con testimonios bastante desgarradores que nos muestran que el ser humano no se conoce dentro de la guerra el ser humano se conoce después de la guerra cuando tal vez es consciente de aquellas cosas que tuvo que hacer y aquellas cosas de las cuales incluso fue testigo es un libro magnífico para mostrarnos incluso el trabajo de una gran periodista que es la autora justamente y este libro fue sometido a un peritaje literario si quieren saber por qué por supuesto les aconsejo leerlo a eso se le llama estrategia y el siguiente libro que les quiero recomendar es Mil soles espléndidos de Khaled Fusseini sé que hubo un tiempo dentro de este año y se habló mucho de títulos que hablan o que están ambientados dentro del Medio Oriente y uno de ellos es este en este caso nos encontramos con la historia de Marian y Laila dos mujeres que llegado el momento sus destinos se unen por diferentes circunstancias nos muestra literalmente como las mujeres en diferentes épocas de su vida tienen que pasar por situaciones bastante complejas sé que tal vez desde nuestra posición de privilegio entre comillas no podemos juzgar lo sucedido porque es parte de su cultura aparte de su educación pero también tenemos que ser conscientes que esta cultura esta parte del mundo necesita un cambio si quieren entender por qué se tiene ese miedo a los talibanes creo que es un gran libro para entenderlo porque justamente a partir de estas de estas protagonistas femeninas vamos a comprender lo que las mujeres en general tienen que pasar en el Medio Oriente también es un libro excelente y bueno esas serían mis tres recomendaciones gracias a Jorge por la invitación y espero que puedan dar una oportunidad a cada uno de estos libros chao el que onda como están mi nombre es Alejo Paz dime Alejo Books una cuenta literaria en Instagram donde nos encanta hablar de libros por lo general suelen ser libros de fantasía y es que hoy estoy muy emocionado porque George me dio la oportunidad de poderles recomendar mis tres mejores lecturas en lo que va del año la piedra del dragón que controla las lunas en Sartre ha desaparecido y lo que para todo el mundo es una catástrofe para nuestras protagonistas es una oportunidad de demostrar su valida en tercer lugar les traigo las lunas de Sartre de Vanessa también conocida en Bookstram y Booktube como Iris de Asomo la verdad es que Vanessa es una gran conocedora del género fantástico y lo demuestra página tras página te lleva de principio a fin y te atrapa la verdad no les voy a negar que hay partes en las cuales se siente un poquito lento pero nada que afecte considerablemente el ritmo de lectura recomiendo ampliamente este libro si son amantes del género fantástico Alex nuestra protagonista una chica que con 20 años ha tenido una vida completamente difícil super tormentosa ya lo he oído todo te quiero como amigo deberíamos ver a otras personas cree que su vida dará un giro de 360 cuando es invitada a formar parte de una de las mejores universidades del país en esta universidad le dicen que para vivir y estudiar gratis en ella tiene que formar parte de un grupo de vigilantes que se encargan de supervisar a las sociedades secretas dentro de esta universidad en segundo lugar la novena casa de Leigh Bardugo sé que no es un libro para todos es un libro bastante complicado y pesado de leer pero es un libro que te va a encantar si eres fan de Leigh Bardugo todo lo que ha escrito o de los libros que tienen cierto nivel de oscuridad si bien no es una fantasía si posee toques mágicos no sé cómo explicarlo pero suele ser una novela bastante oscura te va a encantar de principio a fin un circo que aparece de la nada una competencia mágica tras bambalina de la cual solamente un mago va a poder sobrevivir asustado Potter el circo de la noche mi mejor recomendación mi mejor lectura del año repetido esto hasta el cansancio pero es que este libro es una receta de cocina de cómo deben ser los libros de fantasía es autoconclusivo no le falta nada yo amo este libro y si tú eres amante de la fantasía como yo estoy completamente seguro este libro te va a encantar de verdad te va a atrapar y pues bueno esas serían mis tres recomendaciones para ustedes muchísimas gracias George por haberme invitado a estar en tu canal les mando un abrazo y felices lecturas chao hola a todos chicos mi nombre es Jimena del rincón de los libros por si es que no me conocen y hoy me prestaron este pequeño espacio para que les hable de tres recomendaciones de libros que yo leí este 2021 y que considero que ustedes tienen que leer sí o sí en 2022 así que pues sin demorarme más vamos con las recomendaciones la primera recomendación que les traigo es Escuadrón de Brandon Sanderson yo soy una principal lectora de fantasía y ciencia ficción este libro es de ciencia ficción la protagonista es Spensa y Spensa quiere formar parte de la fuerza de defensa desafiante que pues sirve para atacar a los alienígenas que atacan lo que queda de la humanidad sin embargo por unas circunstancias de su pasado que tienen más que ver con su familia que con ella no la dejan formar parte de esta fuerza de defensa Malditos traumas de la niña Spensa es un claro ejemplo de resiliencia Spensa es un personaje súper fuerte es este personaje que te enseña que si de verdad quieres algo lo puedes lograr este libro a mí me movió muchísimas cosas uno va creciendo junto con Spensa va uno dándose cuenta que parte de crecer es entender muchísimas cosas y que realmente el colapso a veces es necesario para entender lo que quieres para entender lo que estás buscando y que a veces es bueno parar que no hay que rendirnos por nada del mundo y pues como dije o sea creo que Spensa es este personaje que tiene muchísimo para enseñar evoluciona muchísimo en su comportamiento y en absolutamente todo así que pues es por eso que lo recomiendo creo que Spensa tiene mucho para dar mi siguiente recomendación es Ciega de Neil Shusterman este es el primero de una trilogía para ser sincera mi favorito es el segundo pero pues para leer el segundo evidentemente tienes que leer el primero creo que es muy obvio aquí nos encontramos con Citra y Rowan dos protagonistas en esta sociedad en donde ya la gente ya no puede morir ni por enfermedades ni por accidentes y para mantener el control poblacional existen estas personas llamados cegadores que son las que se encargan de cegar a la población este libro lo recomiendo porque creo que te provoca un debate moral muy intenso un debate sobre la muerte un debate sobre la vida sobre si estas personas de verdad tienen o no el derecho de quitarle la vida a una persona al mismo tiempo ese debate hace que te cuestiones sobre pues la muerte sobre la vida sobre lo que pasa vemos como esta sociedad poco a poco pues al ya no poder morir pierde las ganas pierde el objetivo a veces pues simplemente ya nada más están por estar y creo que eso es lo importante de este libro que vemos mucho que hablan de la sociedad de antes o sea de nosotros de como vivíamos completamente diferente sabiendo que algún día llega a un final creo que este libro te hace reflexionar mucho sobre eso y es por eso que lo recomiendo para las personas que tengan pues cierto conflicto con el tema de la muerte a lo mejor no es muy bueno que lo lean pero si no lo tienen yo les recomiendo que le den una ojeada porque es muy bueno y mi última recomendación es la biblioteca prohibida de Dave Conis en este libro pues nos encontramos con Clara la cual pues básicamente entra en pánico el día que se da cuenta que en su colegio hay una lista de libros prohibidos y la mayoría de estos libros prohibidos son libros que a ella le cambiaron la vida y ella decide pues emprender una biblioteca clandestina en su casillero pues para que la gente pueda leer estos libros este libro les recomiendo porque lo leí en el momento necesario para mí eso es algo que definitivamente les puedo decir y por eso el libro me encantó el libro me hizo darme cuenta que a veces es bueno rendirse a veces es bueno parar y detenerse realmente no está mal uno no puede salvar al mundo aunque quisiera y uno no puede entender a lo mejor a todas las personas que lo rodean y tampoco ayudarlas que aquí vemos que los libros no siempre te pueden ayudar a veces te pueden perjudicar es este es esta historia muy intensa en ese sentido te hace reflexionar mucho también sobre la prohibición de libros yo creo que si están en un momento de su vida en el que no saben muy bien qué hacer y se sienten perdidos este libro los puede ayudar muchísimo esto es todo lo que tengo que decirles esas son mis tres recomendaciones para este 2022 que deben de tomar súper en cuenta de verdad créanme no son malos libros y pues gracias a George por abrirme este pequeño espacio y que tengan todos un muy feliz 2022 adiós hola ¿cómo estás? yo soy Lalo de Biblio Adicción y hoy voy a recomendarte tres lecturas para tu 2022 mi primera recomendación será Dear Edward si te gustan las novelas contemporáneas una estructura de intriga y que jueguen con tus emociones no gracias quiero vivir a flor de piel o como una montaña rusa este es el libro ideal y por qué no también puedes iniciar el 2022 con una gran fiesta como lo es Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid que sigue la historia de los hermanos Riva al momento de festejar una fiesta anual de cumpleaños donde habrá muchas sorpresas seguimos con las emociones si te gustan las novelas históricas y sobre todo el periodo de la segunda guerra mundial te recomiendo The Book of Lost Names de Kristen Harmo una novela muy bien detallada e investigada por la autora hola hola a todos me llamo Alonso Reyes soy escritor y soy lector y vengo a darle una recomendación de tres libros para el 2022 que me encargó mi amigo George de su canal Entre Historias para que pasara una visitada y solo por eso me atrevo a hacer esto yo no soy mucho de estar entre cámara me ofendería si no lo hicieras el primero es El Laberinto de los Espíritus de Carlos Ruiz Afón quien me conoce sabe que soy muy muy fan de este autor y a lo mejor pues esperarían que pusiera aquí La Sombra del Viento pero yo creo que o sea si bien es su trabajo más comercial está lejos de ser un trabajo como es este este libro creo que es súper completo creo que aquí demuestra todas sus cualidades que tiene él como escritor narra en diferentes tipos sabes de bueno diferente narrador en segunda persona tercera persona primera persona o sea se me hace súper cool creo que es su máxima madurez también fue su última obra creo que no lo pueden dejar pasar tanto como lector porque pues a lo mejor te da un poco de tedio pasar a obras más elevadas creo que ese es un buen escalón es una buena forma de evolucionar y como escritor pues creo que puedes tomar muchísimas muchísimas herramientas porque de verdad es como una catedral o sea es un decálogo de cómo hacer las cosas bien y bueno no por nada es el autor que es Afón el segundo libro es Tormenta de Espadas de George R. R. Martin lo voy a decir en español porque no confío en mi inglés guacho aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? pero bueno si pueden ver está también bastante choncho son casi como 1300 páginas y ya me la vendí en como 4 días o sea la neta creo que eso es algo que hace un libro muy cabrón que te puede atrapar de esa forma sin querer hacerlo sin que sea una tarea o sea que real yo lo leí y no era como que tenía que quedar bien con nadie simplemente es por la calidad que tiene este autor escribe en capítulos con varios personajes distintos entonces si bien sientes que la historia avanza muy lento tiene algo que hace que te dejes súper enganchado porque las historias son independientes entonces ahorra todo ese tiempo de transición ni pedos aburridos o sea dejas dejas todo el tiempo picado al lector porque el protagonista está viviendo como constantemente un clímax ¿sabes? entonces a mí me encanta eso este la verdad siempre lo voy a poner siempre lo voy a recomendar por alguien que de verdad algo que lo emocione algo como Netflix algo como las series para que tengas alternativa y es el mejor que he visto yo de su saga de él que he tenido el placer de leer he leído y he checado otros libros y creo que está por encima en general de todos los libros que he leído o sea estos tres siempre han sido para mí mi top luego viene este africanos es de Santiago Posteguillo él es español también vende muchísimo y él es de novela histórica me gustó un montón por lo mismo de que como es novela histórica sientes que estás aprendiendo un poco ¿sabes? no es como que una literatura absurda ¿no? no sé digo al final de cuentas esa no es la finalidad no es lo importante pero también tiene un ritmo súper ágil también este libro que nada más tiene tres tres narradores pero igual que Martín es súper bueno su escena de las guerras y toda esa onda creo que es hasta mejor que Martín en los conflictos en las batallas y todo eso ah caray eso sí me interesa bueno y es de Roma y acá sí les dejo mucho eso ¿no? de tarea de que a veces cuando te dicen novela histórica piensas en aburrido o en la tarea ¿no? y no sé alguna vez quizá vieron Gladiador alguna vez vieron Troya aunque no es de la misma época o sea tal vez vieron algo parecido y les gustó y a lo mejor no se pueden pensar que esto es lo mismo ¿no? o sea igual de chévere igual este autor pues famosísimo también es una vaca sagrada de la literatura o sea mucha gente o sea yo conocí este libro porque muchos hablaban de las legiones malditas que lo ponían como que el top pero dije bueno vamos a comenzar ¿no? por el principio y africanos la verdad a mí me gustó está menos menos grueso que el otro creo que el otro hay un poco más sección pero este como que deja ver su estilo muy cañón cómo hacer las cosas también es español o sea también eso me late que son pues nuestra lengua de alguna forma y son alternativas que a veces no consideramos tanto por los bestsellers que siempre son pues eso no gabachos y pues acá lo que les digo aprendes aprendes de historia hay mucha emoción hay cultura pues Roma ya saben que es la base de toda nuestra civilización entonces pues sí no lo pueden dejar ninguno de los tres o sea son libros que jamás se van a arrepentir de haber leído y que les van a dejar un paso más que van a entender esos narradores que por qué venden tanto y van a comprender también por qué mucha gente los considera los mejores y bueno este ya es un extra que yo me permito dar porque bueno he dado como que mucho mi lectura personal y a lo mejor van a decir bueno son títulos no tan cultos tan elevados pero bueno yo siento que lo importante para alguien es encontrar joyitas y para mí eso son y el último que dejo es Rayuela ya sé que van a decir que qué mamador y todo pero es que es precisamente para hacer ese contraste o sea Rayuela es un libro completamente distinto y creo que por eso mucha gente lo tilda de complicado de difícil de que no se entiende pero más bien o sea no es que tenga palabras extrañas ni que su concepto pretenda ser difícil porque se lo haría como un libro muy pretencioso pero que más bien su onda es que no es convencional o sea estos libros que yo les pongo son o sea el arquetipo del libro perfecto un clímax cabrón un personaje súper desarrollado son unas conclusiones sí que no dejan nada malo y este y este no este no o sea no tiene temporalidad no hay un malo no hay un conflicto o sea solamente es como un desarrollo del ser humano del arte en general y bueno ya esto es por un poco más la gente que sí está muy enamorada de la literatura y de los viajes y toda esa onda de conocerse a sí mismo creo que hay que darle una oportunidad con calma o sea sin esperar nada tienes que llegar entiendo que es una lectura diferente y pues pues nada ya no son mis libros o sea soy muy fan de ellos he leído bastantes y pues estos van a estar en mi top claro que me gusta Borges y todo lo demás pero así lecturas que yo se recomendaría El laberinto de los espíritus de Zafón Tormenta de espadas de Martín y africanos de Santiago Pusteguillo y bueno muchísimas gracias que tengan buenas fiestas ya saben compren mis libros y hagan un millonario ¿no? ¿qué onda amigos? pues este video es colaboración con Jorge y pues él nos pidió que dijéramos nuestras mejores lecturas de este 2021 entonces a continuación se las daré pero sin antes decirles que soy Ricardo Borja el lector del metro me pueden encontrar en las redes sociales de lector del metro en Instagram y pues casi todas estoy así en YouTube en Twitter así que no hay pierde me pueden encontrar así no las voy a dar como de mayor a menor ni nada de eso desgraciado o sea yo se las voy a dar conforme las fui leyendo y cuáles fueron las que me gustaron más esta es sin duda la mejor ya lo dije lo siento pero esta es la mejor que si me van a escoger de las mejores que leí esta es la mejor y es el asesinato de Roger Ackroyd es un libro el que más me ha gustado de la saga de Hércules Poirot de Agatha Christie es sin duda un súper súper librazo de principio a fin y tiene un sabor muy bueno amén hermano porque te deja ese sabor de oh Dios mío es una gran historia y es de los que he leído de Agatha Christie diferente a todos los demás que ha hecho entonces me ha gustado bastante y sin duda esta ha sido mi mejor lectura otra de mis lecturas que más me ha gustado ha sido Nemesis Nemesis este libro fue de colaboración con HarperCollings ellos me lo mandaron y es una novela histórica realmente este libro es ficción para empezar o sea se basaron como que en cosas que pasaron en la época de los romanos de los latenas y todo ese show y este y se basaron en una en Artemisia me parece que se llama así Artemisia en sus como que travesías y toda esa jugada y la verdad me encantó bien es creo que el que más post-it le puse de todos los que leí y sin duda es una de mis mejores lecturas de este año otro libro que ha sido una de mis mejores lecturas ha sido este a fuego lento de Paula Hawkins es el primero que leo de esta autora sin embargo gracias a el grupo planeta me proporcionaron este libro porque lo leí en una lectura conjunta entonces me encantó es una pues es un thriller realmente es de suspensa entonces te envuelve muy chido y no voy a decir más porque no quise poliar a nadie pero sin duda es una de mis mejores lecturas y por último este libro Destructora de Reinos no lo he acabado es ahorita el último libro que voy a leer este año pero este libro me lo otorgó Océano para colaboración y ha sido un librazo la verdad empezó como libros que nunca habían empezado así como que me atrapó desde el principio bajó un poquito la intensidad pero sin embargo es como creo el primero de una saga entonces pues para explicarte todo el show pues la verdad está muy bien y sin embargo aunque no lo he terminado ha sido una buena lectura entonces lo agregaré a mis mejores lecturas de este 2021 y eso es todo amigos pues espero que les haya agradado un poquito de lo que les expliqué en estos libros bueno de lo que más me gustaron la verdad no me he leído muchos este año bajé mucho la intensidad de lectura pero han sido unas buenas lecturas esas son las mejores y pues le agradezco a Jorge por invitarme a hacer este video con él y pues eso es todo amigos muchas gracias y si quieren seguirme pues síganme y también sigan a mi amigo Jorge nos vemos viendo hola a todos mi nombre es Karen de los libros de Karen así me puedes encontrar en Instagram y hoy vengo a hacerles tres recomendaciones de novelas para su 2022 que no les pueden faltar comenzando claro que sí por salvar el fuego de Guillermo Arriaga novela premiada durante el 2020 por el premio Alfaguara justamente es una novela totalmente contemporánea que te va a llevar a explorar estos tintes tan sabrosos de la narración con una multiplicidad de narradores que te van a llevar a conocer la historia de Marina una bailarina coreógrafa que es bueno de clase alta y se va a ver por ahí relacionada con José Cuauhtemoc un hombre más bien de clase baja por así decirlo nos van a llevar a conocer el sistema penitenciario mexicano algo bien interesante a través de violencia un montón de temas súper súper interesantes que sin duda no les pueden faltar en su 2022 y para seguir empapándonos de estas historias contemporáneas tan sabrosas continuar claro con algo mexicano pero esta vez vamos con una autora una autora que sin duda hay miles de palabras para describirlo pero creo que la palabra mejor que mejor describe a Liliana Bloom es incómoda es una autora que te va a sacar completamente de tu zona de confort que te va a hacer replantearte mil veces lo que estás pensando y en este momento vengo a recomendarles el monstruo pentápodo una historia que te tendrá con los pelos de punta y con el corazón apachurrado justamente habla de temas muy sensibles como es la pedofilia pero el monstruo pentápodo te te causa de verdad una impresión extraordinaria al conocer esta historia que justo es bien bien interesante y que sin duda alguna va a marcar una atención después en ti como lector Liliana Bloom con el monstruo pentápodo no pueden faltar en su 2022 y para ir con la última recomendación y claro una de mis favoritas si te gusta el romance no te pierdas por favor Forastera de Diana Gabaldón un libro quizá un poquito gordo a comparación del monstruo pentápodo pero sin duda alguna vale la pena totalmente en cada una de sus páginas y en cada una de las palabras Forastera de Diana Gabaldón habla de la historia de Claire una mujer que después de la segunda guerra mundial tiene por ahí un viaje a Escocia que se ve totalmente interesante justo porque tiene un suceso que va a marcar un antes y un después de la vida de Claire se trata claro que sí de un viaje del tiempo pero ya sé esto sonará algo súper ficticio tranquilos te llevará a conocer Escocia del siglo XVII totalmente a fondo te dará conocimientos del volare de medicina tradicional o sea de verdad que es algo fantástico no solo es una historia de romance claro que sí no solo se va a ver involucrado por aquí un tema romántico sino que también es sorprendente la cantidad de datos interesantísimos que vas a conocer en esta historia entonces tres recomendaciones comenzando por salvar el fuego de Guillermo Arriaga el monstruo pentápodo de Liliana Bloom y por último Forastera de Diana Gabaldon estas fueron mis tres recomendaciones para este canal tan lindo muchísimas gracias adiós si te encanta la fantasía como a mí estos son tres libros que leí en 2021 y que tú tienes que leer en 2022 el primero es La Nación de las Bestias escrito por la hermosísima Mariana Paloba este libro está ambientado en New Orleans fantasía criatura diversidad en los personajes en fin esto lo tiene todo además de una trama buenísima el protagonista se llama Liz y él está siendo acosado constantemente por criaturas surripilantes que solamente él puede ver él va a Luisiana en busca de respuestas pero solo encuentra muchísimos más enigmas es súper entretenido súper envolvente y además habla muchísimo sobre el vudú y sobre esta religión que muchos desconocemos entonces hazte un favor y por favor lee este libro hermoso el segundo libro es El Imperio Final escrito por mi autor favorito Brandon Sanderson obviamente no podía dejar de recomendar a este autor porque cada cosa que escribe es una maravilla para la vista el Lord Legislador ha esclavizado a los Ska por más de mil años y aunque ha habido intentos de revolución es imposible derrocar a un dios esta historia nos muestra qué es lo que debes de hacer para poder destronar a un dios qué tan difícil puede ser el sistema de magia aquí es único e inigualable jamás vas a encontrar algo similar los personajes son súper diversos son variados y no puedes evitar empatizar con ellos los giros de tramas son alucinantes las batallas son épicas humor aventuras desgracias criaturas mágicas en fin este libro lo tiene absolutamente todo si tú no has leído este libro o a este autor es que no sé qué estás haciendo con tu vida iré a quitarme la vida si quieres que tu 2022 sea épico tienes que leer este libro sí o sí y finalmente si eres fan de la magia y de las mitologías te traigo una recomendación que seguramente te va a encantar y es el libro de hijos de sangre y hueso escrito por Tommy Adyemi en este libro nuestra protagonista Selly recuerda cuando su mundo estaba lleno de magia estaban aquellos que podían invocar el fuego que podían invocar las olas o en el caso de la madre de Selly podían invocar a las almas pero de un momento a otro la magia desapareció y las personas que antes tenían magia comenzaron a ser perseguidas castigadas asesinadas y esclavizadas Selly es una de estas personas que ha tenido que vivir toda esta discriminación ella estaba destinada a tener esta magia y ahora tiene una oportunidad para traerla de vuelta al mundo si te interesa la mitología este libro te va a encantar aprenderás de dioses como Oya Ori o Ayao quien dijo que solo la mitología griega es divertida y miren la portada es preciosa entonces si estás buscando algo que leer en 2022 ya sabes que es lo que puedes hacer la fantasía está en tus manos hola me llamo Damien y soy un amante de las historias y para este 2022 tengo tres recomendaciones para ustedes la primera recomendación es Treno de Cristal de Saraje Mas el primer libro de una saga en donde conocemos a Selina la asesina más peligrosa de Ada Blanc que se encuentra prisionera hasta que un día llega al príncipe Dorian y le ofrece participar en una competencia si Selina resulta ser la vencedora de esta competencia se convertirá en la asesina personal del Rey y conseguirá su libertad pero una vez dentro del castillo se dará cuenta que detrás de esto hay algo más oscuro créanme que esta saga me ha encantado bastante cada libro es mejor que el otro y conforme van avanzando los libros vamos conociendo más personajes más de este mundo increíble y seguramente si les gusta la fantasía les va a encantar la segunda recomendación es Elevación de Stephen King en donde conocemos a un hombre llamado Scott el cual está sufriendo una condición muy rara cada día va perdiendo más y más peso y lo más raro de todo eso es que aún cargando objetos pesados sigue teniendo el mismo peso a partir de esto se va uniendo a un grupo de amigos en el cual tratan de averiguar qué es lo que está pasando con esto sin embargo el problema no parece parar ni parece haber una solución para ello este libro es muy bueno es un libro súper cortito que te lo lees en una o dos sentadas uno de los mejores libros o relatos que he leído de Stephen King en lo personal y a diferencia de sus demás libros este nos deja un mensaje muy muy bonito que es la empatía al final del libro que es como de 100 páginas terminamos queriendo a los personajes y nos llegan todos los sentimientos que ellos viven de verdad que yo ese libro lo sentí mucho a pesar de que solo estuve dos días o un día leyéndolo se los recomiendo si son fans de Stephen King o si no también de verdad que deben leerlo y la última recomendación que les tengo es Chain of Gold la cadena de oro en español de la saga de Cazadores de Sombras las últimas horas de verdad que yo amo Cazadores de Sombras no me canso de recomendarlo y pues esta vez no podía ser la recepción son los libros favoritos que he tenido en toda mi vida este libro es el primero de esta saga que podría decirse que es la continuación de la saga de los orígenes en donde aquí en la cadena de oro conocemos a los hijos de los personajes que ya nos habían enamorado en los otros libros para quien no conozca el mundo de Cazadores de Sombras los pongo en contexto es una fantasía urbana en la cual sucede en muchas partes del mundo ya sea Inglaterra Los Ángeles Nueva York entre otros muchos lugares en donde existen Cazadores de Sombras que es una raza de guerreros que tiene sangre de ángel las cuales combaten demonios también hay demonios hay ángeles están los subterráneos que son vampiros hombres lobo hadas brujos entre otras muchas cosas más este mundo es muy muy amplio en esta saga conoceremos a James Matthew Cordelia y Lucy entre otros muchos personajes y conoceremos sus problemas amorosos porque hay muchos ay el amor pero no solo eso ya que lo importante es que desde hace algunos años ha habido casi no la presencia de demonios hasta que en este punto empiezan a haber unos nuevos ataques de nuevos demonios que son muy diferentes a los que ya conocían esto los totalmente de sorpresa no estaban preparados para esto y ahí es donde se vienen fuertes consecuencias este primer libro es increíble me encantó mucho la historia y los personajes son muy buenos yo terminé amándolos es de lo mejor que he leído este año 2021 además que en el 2022 se va a publicar la segunda parte de verdad deberían por lo menos considerarlo ya que es increíble esta historia y pues los dejo con esas recomendaciones y bueno quiero darle las gracias a Jorge por invitarme a su canal es la primera vez que hago esto y para mí es un placer y estoy muy feliz de compartir estas lecturas que me encantaron para que ustedes si se animan las lean y ojalá y también les encante bueno y es así como hemos llegado justamente al final de estas bellas recomendaciones créanme que yo ya tomé nota de bastantes de ellas espero que ustedes también que hayan logrado generar en ustedes siempre esta duda estas ganas por saber más sobre estas historias incluso en adentrarte en literatura en otro idioma sería un reto bastante interesante para este nuevo año 2022 nosotros nos despedimos así desde esta aula desde este espacio este rincón para vagar entre historias espero que lo hayas disfrutado mucho pero sobre todo que hayas vivido cosas que solamente este año 2021 pudo brindarte a través de las letras no sabemos lo que nos depare para este próximo 2022 seguro serán más historias más vivencias más emociones pero sobre todo más experiencias para vagar entre tantos libros y tantas historias que nos deparan próximamente yo solo les puedo desear que les vaya muy bien en estas próximas historias en este próximo año y pues ya nos estaremos viendo muy muy pronto hasta luego listo se queda y y